Los iPhone 7 y 7 Plus han llegado con varias novedades interesantes. Una de ellas, como no, es el nuevo procesador chip A10 Fusion, que promete plantar cara incluso a ultrabooks de gama alta. Pero existe una diferencia evidente con el modelo anterior, el chip A9 del iPhone 6, por ejemplo. Nos hemos decidido averiguarlo y para ello hemos realizado diferentes pruebas de velocidad y Benchmark, empezando por las clásicas pruebas de rendimiento como Geekbench 4, que pone a prueba su procesador, su CPU, y en este caso las diferencias son más que evidentes, siendo el nuevo chip A10 Fusion uno de los procesadores móviles más potentes si no el que más. Hacemos lo mismo con el apartado gráfico para mover juegos y vídeos en la más alta resolución, haciendo uso de GFX Bench, una aplicación optimizada para el motor metal que podremos encontrar en la App Store. En la prueba con pantalla activa, reproduciendo contenido, los cambios son prácticamente inapreciables, un frame va arriba o un frame va abajo. Ambos están al límite de los 60 frames por segundo. Sin embargo, en la prueba donde la pantalla no está reproduciendo vídeo en directo y lo carga en un segundo plano, aquí sí que el chip A10 Fusion saca bastante pecho. Todo esto está muy bien, los números son muy interesantes, pero ¿qué ha mejorado en mi día a día este chip? Por ejemplo, si quiero editar algunos de mis vídeos grabados en 4K con ambos móviles en la aplicación iMovie, pongamos por caso un minuto de vídeo a 4K, ambos móviles consiguen tiempos prácticamente idénticos, 3-4 segundos arriba del iPhone 7. Nada que rascar en este apartado y la verdad es que pocas diferencias que sean reseñables. Y navegando por la web, nada, parece que abrir webs en Safari sin ninguna aplicación corriente en segundo plano tampoco es una materia donde este chip A10, al menos de momento, haya mejorado demasiado la experiencia. A la hora de abrir aplicaciones tampoco encontramos demasiados cambios, nada que podemos extraer como un claro ganador y la verdad es que la experiencia es muy igualada. Por último, corriendo títulos optimizados para el motor gráfico de Apple Metal como Asphalt 8, apenas he notado cambios evidentes en sus animaciones, en la tasa de frames por segundo y en la fluidez general. Y ya sea porque los desarrolladores aún tienen que optimizar sus aplicaciones para este nuevo chip o porque realmente subir la tasa de frames por segundo es ya complicado con estos iPhone, las diferencias vuelven a ser prácticamente nulas. Pero nos queda aún un apartado que he querido reservar para la comparativa final entre este iPhone 7 y el iPhone 6S en un nuevo vídeo, como es el de la batería, donde parece que este chip, pese a ser más potente, puede controlar mejor el consumo, aunque también os tengo que decir que también ha aumentado su capacidad en 200.000 emperios y por ahí pueden rondar las cosas. Si vuestra idea era cambiar vuestro iPhone 6S por este iPhone 7 por su rendimiento, os aseguro que de momento la experiencia diaria es prácticamente idéntica en casi todos los aspectos y va a ser difícil que prácticamente nadie pueda llevar a estos dispositivos a un nivel donde este cambio sea muy evidente. No os vayáis muy lejos porque los próximos días tendremos vídeos muy interesantes comparando las dos cámaras, por ejemplo, de estos dos dispositivos de diferentes generaciones, la review completa de este iPhone 7 valorando todos sus apartados al completo y la experiencia general y también vamos a tener comparativas con móviles tan top como el OnePlus 3, el gran flagship del mercado. Como siempre, si te ha gustado este vídeo no dudes en darle a me gusta, compártelo con todos aquellos que quieran cambiarse de móvil pero no sepan si merece la pena y nada más chicos, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.